Buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de donde me estén viendo. Bueno chicos, aquí les voy a dejar, después de esta breve introducción, la prueba que hice con la cámara que lleva mi coche delantera. Ya creo que por ahí les dejé la trasera, pero quiero que noten lo siguiente. Esta es una camarita de las económicas, todavía no la he conectado el radio, porque ustedes están viendo que abajo no se mueven ni las coordenadas, ni la velocidad, ni nada de eso. Cuando lo tenga listo les volveré a pasar un video. Lo que quiero es que ustedes vean la amplitud que tiene esta cámara, casi de 180 grados. Si vemos a la izquierda o vemos a la derecha, vemos con una gran panorámica. La calidad del video está bastante aceptable, y para ser una de las cámaras más económicas del mercado, de verdad que la calidad es bastante bien. Bueno, les dejo un ratito más el video. Ustedes miren, vean los detalles. No vean la carretera, vean hacia los lados, para que ustedes se den cuenta cómo esta cámara va grabando perfectamente. A la hora de cualquier percance, nosotros podemos demostrar de que el animal, en este caso, porque esta carretera es muy transitada y hay muchos atropellos de ciervos y jabalíes, o algún percance con el coche o con otro coche. De verdad que no dejo de usar estas cámaras cuando descubrí su peculiaridad que tiene. Bueno, chicos, si te gusta este tipo de contenido, pregúntame, que te contestaré. Suelo siempre responder a los que me hacen las preguntas en la caja de consulta. Y ya sabéis, ni YouTube ni yo les cobramos, por favor, dale like, por favor, dale like, ya que eso me ayuda bastante. Y recuerda que también tengo mi sección de miembros, que tengo algunos videos muy curiosos, los cuales no hago públicos, pero son solamente para los miembros. Bueno, chicos, sin más me despido, ya el video está por finalizar. Espero que les sea de utilidad. Yo recomiendo ampliamente, hoy en día, como está el patio, poner este tipo de cámaras. Y chicos, ya saben a dónde nos vamos a ver, en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Verdad, 6 125, 5 Mist! ¡Verdad, ese 22, 325, 5! 待って los 365 complete, ¡Verdad, 26, cu moyen entrar a es prontouriante